Hola, soy Gonzalo de Jesús García López, tengo 14 años y vive en Madrid. Soy portero y sobre todo me gusta mucho el caer y coger la pelota. Aquí se ha notado un poco más de intensidad, sobre todo en los entrenamientos de porteros que me han gustado mucho y en unas instalaciones que también me han gustado mucho. Muy divertido, nos hemos pasado genial, sobre todo por las noches jugando. Me han gustado mucho, mucha intensidad y muy diversos. Gracias por ver el video. Gracias.